Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a resolver una inequación. Recuerda que en la caja de información tienes disponibles todos los enlaces a los vídeos que puedes necesitar si quieres realizar bien este ejercicio. Así que vamos a ello. Estos son los ejercicios que vamos a resolver. Puedes parar el vídeo, copiar los ejercicios y resolverlos. Luego puedes continuar viendo el vídeo para ver cómo se resuelven. Aquí tenemos una inequación. ¿Cómo sé que es una inequación? Porque me de un igual, tiene un igual, pero además tiene un signo de menor. De menor o mayor indica que es inequación, ¿vale? En este caso es menor. Tengo dos igualdades, genial. Pues vamos a ver qué podemos hacer para resolver esta inequación paso a paso. Primero, tengo una fracción, así que ya sabéis, siempre que tengáis fracción, lo primero, 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 vamos a quitarnos los denominadores. Como el único denominador es 2, voy a multiplicar cada término por 2 y se me irá. 2 por 2x cuadrado menos 2 por 3x más 2 por 2 menor o igual que 2 por x menos 1 al cuadrado partido de 2 más 1, perdón, más 2 por 1. Todos los términos, ¿vale? Ahora voy a realizar esa operación. 2 por 2, 4x cuadrado, 2 por 3, 6x, más 4, menor o igual que... 2 entre 2 es 1, así que me queda 1 por el paréntesis de arriba, pues ya está. Y 2 por 1 es 2. Genial. Ahora aquí, ¿qué es lo que tengo que resolver? El paréntesis. Y el paréntesis resulta que es una resta al cuadrado, es decir, una identidad notable. La vamos a resolver como la fórmula nos indica, ¿vale? Recordamos, ¿cómo se hace una resta al cuadrado? Pues se hace el cuadrado del primer término, pues el cuadrado de x, menos el doble, es decir, 2 por el primer término, que es x, por el segundo, que es 1, más el segundo término al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, y más 2, ¿vale? Pues bien, vamos a ir juntando aquellos términos que podamos juntar. Esto, 2x, 2 por x por 1, se va a convertir en 2x, ¿vale? Lo voy a dejar ya bien puesto. Vamos a pasar aquí, porque ya veo que tengo término al cuadrado, el máximo, así que probablemente me quede una inequación de segundo grado, pues voy a pasar todos los términos a este lado. 4x cuadrado, menos x cuadrado, el menos 6x, más 2x, le cambio el signo porque estoy cambiando de lado, ¿vale? Más 4, y el 1 pasa al otro lado restando, y el 2 también pasa restando. Y lo dejo igualado a 0. Genial. Ahora opero todo lo que puedo operar. 4x cuadrado, menos x cuadrado, 3x cuadrado. Menos 6x, más 2x, menos 4x. Más 4, menos 1, menos 2, sería más 1. Pues bien, ¿veis? He llegado a una inequación de segundo grado, ¿vale? Pues ahora vamos a resolver esta inequación aplicando la fórmula de las ecuaciones de segundo grado, ¿vale? Si necesitáis repasar, recordad que tenéis en la caja de información los vídeos, ¿vale? Pues bien, aplicamos la fórmula y nos dice, x es igual, menos b, menos b es menos 4, menos menos 4 es 4, más menos, b al cuadrado, que es 4 al cuadrado, menos 4, por el término a, que es 3, por el término c, que es 1, partido de 2 por 3, 2 por el término a, que es 3. Opero la raíz, 4 al cuadrado es 16, y 4 por 3 es 12, 16 menos 12 serían 4. Y aquí la raíz de 4 es 2. Por lo tanto, me va a salir la x1, será 4 más 2 entre 6, y la x2, 4 menos 2, ¿vale? Recordamos, para uno cogemos el signo positivo y para otro el signo negativo. 4 más 2 es 6 entre 6, la primera x me sale 1, y la segunda x me va a salir 4 menos 2 es 2, simplifico esta fracción y me saldrá un tercio, ¿vale? He ido rápido porque esto se supone que ya sois ágiles en ello, ¿vale? Vale, pues vamos a seguir ahora realizando nuestra inequación. Para ello, ahora con estos datos, vamos a realizar la tabla y ver los signos. Recordamos que para poder realizar la tabla, hacíamos columnas y poníamos en los extremos menos infinito y más infinito. Esto como si fuera recta numérica, ponemos aquí el menor valor de las x es entre 1 y 1 tercio, 1 tercio, va antes. Y luego iría el 1, ¿verdad? Pues ya tenemos puestos los valores que nos han salido. Y ahora elegimos entre estos intervalos un valor, el que nosotros queramos, entre menos infinito y 1 tercio, podemos elegir el 0. Entre 1 tercio y 1, podemos elegir un medio, la mitad, 0,5. Y entre 1 e infinito, pues podemos elegir, por ejemplo, el 2. Y estos valores los vamos a sustituir en nuestra, en esta expresión, mejor, podemos hacerlo también en la de arriba, pero es mejor en esta porque ahora lo tenemos todo despejado, ¿vale? Y vemos qué signo nos sale. Si yo sustituyo 0 en esta inequación, me va a salir 0,0 más 1, pues va a salir positivo. Si yo sustituyo por 0,5, 0,5, me va a salir aquí 0,5 al cuadrado, por 3, 0,75. Aquí me va a salir menos 2. Si lo hacéis despacio, veréis que va a ganar el negativo. Y el 2, si lo sustituyo por 2, lógicamente aquí me va a salir un número más mayor que los demás, así que me va a salir positivo. Y ahora, una vez que tengo establecidos los signos, voy a ver si se cumple lo que me dice. Que sea menor o igual que 0. Si tiene que cumplir esa condición, que sea menor o igual que 0, tengo que buscar aquellos que sean negativos, ¿vale? ¿Qué intervalo me sale signo negativo? Este intervalo, aquí. Por lo tanto, la solución es el intervalo de 1 tercio a 1. Con paréntesis, no. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un igual, así que los tenemos que incluir. Hay que poner un corchete para incluirlos, ¿vale? Y así ya tenemos resuelta nuestra inequación. Rápidamente, como es una inequación de segundo grado, hallamos los valores como si fuera una ecuación de segundo grado, esos valores los ponemos en la tabla, elegimos unos valores para sustituir y ver qué signos tiene. Una vez hecho eso, veo qué condición tengo. En este caso, tengo la condición de que sean menores o iguales que 0. Es decir, que sea negativo. Voy a mi tabla, me fijo y cojo aquellos intervalos en los que se cumpla que sea negativo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal. Y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.